La historia de un hombre que viene desde abajo y que después de muchas circunstancias de vida se convierte en el presidente de México para cambiar las cosas, para poder brindarle a los mexicanos un país diferente, un país de oportunidades, pero eso no le gusta a mucha gente poderosa y entonces le ponen una trampa para meterlo en la cárcel y tratar de asesinarlo y entonces se convierte en el preso número uno. Me parece que este personaje es una mezcla de muchas cosas que yo he vivido en mi historia como mexicano, como ser humano. Hay muchas figuras heroicas, para mí Carmelo por sobre todas las cosas es una figura heroica y entonces pues tomé a muchos héroes que han aparecido en mi vida, los puse en una licuadora y el resultado fue Carmelo. Amigos, traemos a Sebastián Yatra, lo contratamos para decirles Es un mensaje súper importante. Por favor todos los invitamos a que se suscriban ya mismo al canal de YouTube de Latinx, así que dan el botón. Así es. Es gratis, facilísimo. Contratado. Interesante, sí. Contratado. ¿Va a mí que va a también? Ahí quedate. Ahí quedate. Ok. Lo que pasa es. Aquí. Bien.